Alex Bisoño habla sobre la salud de su hermano Daniel Bisoño tras su reciente hospitalización. Hola que tal amigos, bienvenidos a un espectáculo show tv. El conductor de ventaneando Daniel Bisoño ha sido hospitalizado nuevamente luego de experimentar un malestar que la semana pasada lo llevó a ser atendido en cuidados intensivos. Actualmente se encuentra bajo observación en cuidados intermedios. Durante una emisión reciente del programa Chisme No Like, la especialista en espectáculos Inés Moreno informó que el presentador ingresó al hospital el fin de semana pasado debido a un sangrado que obligó su traslado a cuidados intensivos. Para aclarar cualquier especulación sobre su estado de salud, Alex Bisoño, hermano del conductor, habló para Venga la Alegría, donde compartió detalles sobre la recuperación de Daniel tras haberse sometido a un trasplante de hígado. Alex explicó que debido a este procedimiento, Daniel requiere visitas regulares al médico, lo que ha generado diversas conjeturas. También destacó que la mayoría de las hospitalizaciones recientes han sido para controles y revisiones médicas. La situación afortunadamente es clara. Daniel recibió un trasplante de hígado. Eso lo tenemos que tener claro porque empiezan los dimes y diretes de no, es que regresó al hospital, se le volvió a ver, está en peligro. No, 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 no es que esté en peligro. Lo que pasa es que una operación de ese tamaño amerita que Daniel esté regresando constantemente a chequeos, a remisiones o en el peor de los casos, por ciertas cosas que se desajustan. Daniel ya por prescripción médica tiene que regresar a trabajar ya, aunque él lo quisiera, porque una de las cosas que dice su hepatóloga es que mientras él siga en casa, su mentalidad va a seguir sintiéndose como enfermo. Entonces necesita regresar a su vida normal para que deje atrás ya el trago amargo que vivió. Ya lo recibió, ya eso ya tiene dos meses y medio. Ahora ya la medicina ha avanzado con ciertos medicamentos, te pueden reincorporarte a la vida. Entonces ahorita tiene que regresar. Claro, entiendo que a lo mejor también pues Ventaneano y todo lo quiere cuidar, que en el teatro lo quieren cuidar, que él también ha de decir, bueno, mejor me quedo unos días más en mi casa, pero de que ya tiene la orden de regresar, ya. El hermano del conductor desmintió los rumores de que Daniel se encuentra en peligro y afirmó que continúa acudiendo al hospital mientras su condición mejora significativamente.